Maestro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a acosar? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Qué viene de gimnasio? ¿Viene de correr? ¿Es el look joven? Me hace acordar Dietrich. Dietrich ya no está... No, no está bien. Si sale a correr, no está mal. Si a esta hora... ¿Van vice en la URO también o no? No, no. No, pero él tenía mi rutina. Salí a correr un poquito y me vine. Me cambio. Está muy bien. El otro día vino la chica Jure, ¿qué es lo que hacía? Laura Jure. Laura Jure a promocionar el PIB y a promocionar el PPP, porque lo que falta acá es la URO, lo que falta es darle a los jóvenes posibilidades, lo que falta... Bueno, ahora la MUNI sacó el sí, sí, que se lo voy a explicar. No, 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 ahora no. Ahora no, ahora me parece que nosotros... No, no, no. No, no, no. La MUNI... Che, no sea celoso, no, no le digo por... Ya el año pasado existía, el anteaño existía, pero lo importante es que le llegue a la gente. Exactamente. A eso lo... Para eso lo hacemos. ¿Qué es el sí, sí? El sí, sí es el programa municipal que surgió como respuesta a los ninis. La verdad que estamos cansados de escuchar con el Intendente Mestre, entre el 2011 y el 2015, fundamentalmente, permanentemente hablar de los ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, que no quieren estudiar supuestamente y que no quieren trabajar, y nosotros estábamos y seguimos estando convencidos que la inmensa mayoría no es que no quieran, sino que no encuentran dónde canalizar su necesidad de capacitarse o su necesidad de poder acceder al primer empleo. Así que como respuesta a los ninis, generamos un programa que se llama Sí, sí. Sí estudio, sí trabajo. ¿En qué consigue? La base territorial de ese programa es el Centro de Empleo y Capacitación, que hasta hace poco tiempo funcionaba en 25 de mayo, allá cruzando Maipú, y lo hemos trasladado a la Galería Cinerama, al subsuelo, a donde funcionaba durante muchos años la institución Cervantes, con lo cual hemos ocupado un espacio que está especialmente diseñado y acondicionado para dar cursos con distintas aulas. Ahí funciona desde las 7 de la mañana, pueden ir todos los que estén interesados, los que les gusten hacer el trámite de manera personal. Los que no, pueden hacer una cuestión previa, que es inscribirse, ingresar a empleoycapacitacion.cordoba.gob.ar Ya lo vamos a mañana, lo vamos a poner. Lo vamos a colocar en nuestras redes. Pero acá, lo que veo de la información, Cosar, habla de distintas especialidades. Hay muchos rubros y por lo que veo, tiene que ver con puestos laborales o las carreras del futuro, como quien dice, ¿no? En realidad, voy a tratar de dividirlo rápidamente en tres. Tenemos 42 cursos, 42 cursos de capacitación virtual. Es decir, cualquier vecino joven o no joven o adulto de la ciudad de Córdoba o del interior de la provincia de Córdoba puede capacitarse en más de 42 cursos distintos de manera virtual. Te doy un caso. Lenguaje de señas. En una semana se inscribieron 8.000. Lenguaje de señas. Lenguaje de señas. 8.000 en una semana. Esto lo diseñó el InfoC, Guillermo Leal, que está al frente del Instituto Formación y Selección de Empleados, etc. Y la verdad que es una bomba. Anda excelente. Estuve en la Feria del Libro ayer, fui a visitarlo a mi amigo Javier Viseyar, que presentaba su libro. Me hice un tiempito porque llegué temprano y una señora se acercó. Me dijo, ¿usted lo ve, maestres? Sí. No, maestres. Bueno, digan que lo felicito porque me pusieron unas luces nuevas en mi barrio. No le pregunté el barrio, pero créeme que fue tal cual y porque estoy usando los cursos de capacitación virtual. O sea, desde la casa, la persona... Desde la casa, la mujer se estaba capacitando. Esto, digo, está a disposición y la verdad que anda muy bien. Pero después están los que se quieren capacitar con el profe. Yendo a la clase. Yendo a la clase. Ahí lo dividimos en dos. Por un lado, los SIT. Es decir, cursos de introducción al trabajo. Duran tres meses. Son clases tres veces a la semana. Si tenés entre 18 y 24 años, te pagan por capacitarse. Te pagamos porque te capacites. O sea, no solo que no pagas nada, sino que te pagamos poca plata. Diga, ¿cuándo? 1.050 pesos por mes para que vos vayas y te capacites. Son durante tres meses. Cuando vos terminaste ese curso, Pato o Fran, cuando terminaste ese curso que se llama SIT, eso te habilita a hacer una práctica laboral. ¿Qué es la práctica laboral? Es como una beca. O lo hacés en empresas que nosotros ya tenemos registradas, o lo hacés en empresas o comercios que vos... Hice yo. Canal C. Canal C. Canal C. Se le pagan alrededor de 4.000, 5.000 pesos. Y hace su primera experiencia. El comercio, la empresa, no tiene que erogar absolutamente nada. A eso le sigue el plan o programa de inserción laboral, que dura hasta 24 meses. En este caso, el Estado aporta una parte del salario y el empleador tiene que aportar la otra parte para completar el salario. Y a su vez, tenemos 38 cursos de capacitación presencial que van desde clases de cocina en lo de Celia. Le mando un saludo grande a Celia. Sí, sí. Una divina. Bueno, las clases de cocina las damos con ella. Clases de repostería, clases de panadería, clases de inglés, clases de community manager, clases 38. Desde los oficios más antiguos y más tradicionales hasta las cosas más de tecnología o más de punto que tengan que ver mucho más con la innovación. 38 cursos distintos. ¿Y qué capacidad tiene? ¿Cuánta gente se puede anotar? ¿La expectativa que tiene usted o la cantidad de gente que se va a llegar a este lugar? Nosotros quisiéramos llegar a todos. Porque la verdad que en apenas 15 días que hemos lanzado este portal, tenemos más de 15.000 jóvenes que se han registrado. Mirá, te voy a contar un dato. Creo no hacer mal en contarlo. Viste que ha sido noticia, una hermosa noticia, esta pareja de jóvenes no videntes que han tenido una hija. ¿Manuela? ¿Manuela? Sí, sí, sí. Manuela. Esta semana tuvieron el bebé. Ayer. ¿Ayer? ¿Cuánto ayer? Ayer. La mamá tiene un programa de estos que tenemos nosotros. Se llama El Plan Promover. Que es específicamente para jóvenes con alguna discapacidad. Hay 43 jóvenes en la ciudad de Córdoba que pueden trabajar. Y gracias, pero digo, es una casualidad. Lo cuento porque por ahí, cuando vos mostrás algo de carne y hueso, todo el mundo vio los distintos programas. A Silvina, si no me equivoco con el nombre. Y Daniel, que fueron padres, tan enloquecidos, tan chochos de la vida. Bueno, ella tiene este programita que le da la posibilidad a hombres y mujeres con alguna discapacidad de tener su práctica laboral. Los adultos mayores también tienen la posibilidad. ¿Dónde dictamos los cursos? En el centro de capacitación, en la galería Cinerama, en los parques educativos, en 9 de los 13 CPC. Y no quiero faltar, a la verdad, en 10 como mínimo centros vecinales. Tenemos 300 centros vecinales. Hemos buscado 10 centros vecinales, de los más grandes, con mayor cantidad. Marcelo, ¿se ha dado buena promoción? Digo, porque está bueno que la gente por ahí... Yo veo cartelería en la vía pública, lo he visto. Sí, yo vi alguna publicidad en tele, pero que tal vez no le preste atención. ¿No le falta un poco más de promoción a este plan? No, no, lo estamos... En realidad, esto lo venimos haciendo desde el primer día y quizás nos faltó difusión, fundamentalmente, en los primeros años. Desde hace un par de meses lo hemos relaborado, lo mudamos, lo rediseñamos. Hemos tenido un fuerte apoyo de quien era ministro de Trabajo y hoy secretario de Trabajo de Nación, que es Jorge Triaca. Hicimos la Feria Futuro hace 15 días en Forja. Explotó de gente. Ya estamos pensando en hacer una nueva. Tenemos ganas de hacer una nueva en el Estadio El Centro, que queda bien cerquita. Y hoy te digo que el problema, más que la falta de difusión, es el exceso de difusión. Porque, y no les voy a contar a ustedes, ustedes están todo el día recibiendo, laburo, falta a rolete. Entonces, estamos viendo cómo hacemos... ¿Qué es lo peor que puede hacer cualquier persona? Generar una expectativa. Yo te entusiasmo a vos y después... No puede cumplir. ...de decir, che, pero ¿para qué me entusiasmaste? Entonces, vamos jugando con, en el buen sentido de la palabra, que se entienda, con generar una sana expectativa y tratar de alguna manera de llegarles. Algunos con una capacitación, otros con una práctica laboral, un plan de inserción laboral. Hemos pedido que nos habiliten más cupos, más cupos de capacitación, más cupos de práctica laboral. Hoy es miércoles, el viernes, viene quien está abajo de Triaca a visitarnos para ver cómo podemos ampliar. Estamos pensando ya en lanzar cursos del año que viene, no esperar a marzo, sino arrancar en febrero. Estamos con ganas que estos 42 cursos para el año que viene, en vez de 42, sean 100. Nos gustaría llegar... A todos. A todos. Sabemos que no lo vamos a poder hacer, pero... ¿Con qué se financia? Estamos haciendo un buen trabajo. Se financia con plata del Ministerio de Trabajo de Nación y con plata que aporte el municipio. Por ejemplo, esos 1.050 pesos que te decía que cobran los chicos, los paga Nación. Los profesores los pagamos nosotros. Las instalaciones las pagamos nosotros. Los empleados los ponemos nosotros. ¿Me explico? Cada profesor que da un curso, nosotros contratamos profesores de manera individual y hay otros que los hacemos a través de un gremio, con Luis Fuerza. Con Luis Fuerza, por ejemplo, firmé el otro día un convenio, con ellos hacemos toda una capacitación que tiene que ver en formación de electricista. Digo, es muy variado. Nos hemos llevado una grata sorpresa. El 80% de los que se preinscriben de manera digital son mujeres, con lo cual ya estamos... ¿El 80%? El 80% prácticamente son mujeres. ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce ese dato? Se traduce en que nosotros tenemos que rever que si la oferta que estamos poniendo en la mesa... Direccionada se hace. No tenemos que direccionar un poco más. Por más que cada vez, gracias a las políticas de inclusión y a las políticas de género, las mujeres y los hombres prácticamente despiertan las mismas inquietudes y pueden capacitarse en prácticamente lo mismo. Son muy poquitas las cosas. Y el adulto mayor, que mucha gente llama al programa y dice, che, ya tengo más de 40, de 50, no consigo laburo, no me puedo capacitar. ¿Es igual para el adulto mayor? Lo que no hacemos al adulto mayor no le pagamos por la capacitación. Ah, bien. Es decir, por capacitarse no le pagamos. Pero sí le damos la posibilidad que se capacite. Y se hace el curso, porque para hacer la práctica laboral, Pato, Fran, esta beca, vos tenés que haber acreditar que te capacitaste. O en este curso que es curso de introducción al trabajo, es decir, una noción básica, o que te capacitaste en alguno de los oficios. Si tenés ese papelito, estás habilitado para la práctica. Sea joven o sea mayor de 24 años. Marcelo, contaste recién que hay una gran expectativa, 15.000 se han inscrito en la página web. Sí, nosotros que alguna vez estamos... La gente sigue insistiendo, digo, me parece que es un reflejo del momento que se está viviendo, ¿no? Digo, socialmente, la falta de laburo, la situación económica, digo, ¿qué puede pasar de acá a un par de meses? ¿Vos creés que esto se va a mantener? Digo, ¿van a tener más demanda? Yo soy un optimista así empedernido, pero a su vez empezó a darme cuenta que no alcanza con ponerle mucho optimismo, con mirar para adelante. Me parece que Mestre lo dijo muy clarito el jueves, dijo, che, vamos para adelante con optimismo, pero miremos a los costados, ¿no? El momento es, más que nunca, hay que estar mirando a los costados y extendiendo nosotros como responsables del Estado Municipal toda la ayuda que podamos acercar. Yo espero que la cosa mejore. Hacemos nuestro aporte hasta donde podemos y muchas veces vamos más allá de lo que a lo mejor como Estado Municipal tendríamos que hacer para contribuir. Pero bueno... Y sin embargo, lo decía en esta época, lo dijo el propio Intendente hace muy poco, no ha bajado la recaudación. Digo, a pesar de la situación, los vecinos siguen pagando porque cuesta llegar a fin de mes, cuesta separar la platita para pagar los impuestos. No ha bajado la recaudación. Es un dato importante, digo... Es un dato importante, pero todos estamos sintiendo esta crisis. Digo, estamos en crisis. Estamos en crisis, el país está atravesando una crisis, nos tenemos que tomar del brazo, tenemos que mirar para adelante, tenemos que tratar de salir lo más rápido posible, pero no olvidarnos de las mujeres, de los hombres que la están pasando mal y que son muchos en la ciudad y son muchísimos en la provincia. Y miles y millones en el país. En el país, con lo cual acá tiene que aportar la nación, tiene que poner provincia y los municipios tenemos que poner lo mejor que tengamos en la parilla para combatir esto. Marcelo, vos sabés que tengo un programa ultra popular, barrial, donde la gente llama, se expresa. Yo tengo la obligación de decirte que en los últimos tiempos ha mejorado el reclamo de alumbrado, porque antes eran miles de alumbrado, ahora ha mejorado el de alumbrado. Y va a mejorar mucho más. Ojalá, ¿en qué caímos? Y caímos en la basura. La gente llama, pato la basura, pato la basura, pato la basura. Yo reconozco que es deficiente. Pato la basura. Sí, bueno, mirá, alumbrado hemos mejorado mucho y va a mejorar mucho más. Pero digo, no estoy haciendo así optimismo bobo. ¿Por qué va a mejorar mucho más? Porque todavía nos resta colocar 20.000 LED. Entonces, vos imaginate esta ciudad, la ha mejorado. Y vos vas a recibir un montón de mensajes. Díganle, ¿qué mejoró? Acá en mi barrio. Y sí, viejo, 500 barrios. 500 barrios. Sí, seguro. ¿Vos sabés cuántas veces entra Mendoza en la ciudad de Córdoba? ¿Cuántas veces entra Mendoza? Cuatro, tres, cinco. Diez. Diez Mendoza en la superficie de la ciudad de Córdoba. Entonces, ¿qué querés que te diga? Vamos a mejorar. Digo, estamos mejorando y va a seguir mejorando. Porque aparte vamos mejorando el luminario y vamos empezando a monitorear. Con la basura es muy sencillo. O sea, muy sencillo. Hay que reconocerlo. Yo lo he dicho ayer acá, es donde voy. Hace aproximadamente dos meses que estamos con un servicio que no es el servicio que contrató el municipio y por el cual paga el municipio. No hay nada que justifique que ninguna de estas dos empresas que presta el servicio dejen de pasar por uno de los barrios que tienen que pasar ni de llevar adelante una ruta a la que tienen que hacer. Han incumplido. Bueno, nosotros no les estamos pagando por las rutas que no hacen o por los barrios que no pasan. Está sancionado también económicamente. Por supuesto. Eso no solucionó el problema del tipo que sacó la bolsa. No va a asegurar que quiere que se la lleve. Hasta hace dos meses, hasta hace dos meses y medio nosotros venimos con un servicio. Usted los tiene acá. Usted tiene el archivo y usted vale oro. Venimos con un servicio normal, bueno. Bueno. Le vamos a ponerle un bueno. Aspiramos a tener un servicio muy bueno. ¿Qué hemos hecho para tener un servicio muy bueno? Y hemos intentado por segunda vez. Lo intentamos en el primer mandato. Nos fue mal. No pudimos concluirlo. Ahora nos ha ido bien en los papeles. Hemos logrado adjudicar. El Congreso lo aprobó. A partir del primero de diciembre están dadas las condiciones. En principio para que la ciudad se divide en tres, ya no en dos. Vengan dos consorcios de empresas, contenedores, camiones cero kilómetros. Y empecemos a tener ese servicio que vos esperás, que vos esperás, que yo esperé, que los vecinos esperan y que después tengamos la clave. Una pata clave, Marcelo, es el gremio. Realmente a veces el gremio también, que no es un dato menor, no colabora. O te clava una asamblea. O no sale porque la cubarina del asiento del Mionca no está bien, está roto. Es difícil también, ¿no? ¿Y qué te parece? Cuando las medidas gremiales, que son legítimas para reclamar, pasan por ahí la raya, a mí no me... El término es medio vulgar. Al que lo jode, ni al vecino. Totalmente. No, porque me... Digo, está bien, la gente lo termina puteando a mes, pero al que lo jode, es al vecino. Si no le buscas la basura, le complica la vida al vecino. Si el bondi no pasa, le complica la vida al vecino. Si vos te pones y cortas una calle, le complica la vida al que transita por la ciudad. Pero contra eso, ¿qué querés que hagamos nosotros? Nosotros tenemos, la verdad que no tenemos poder de... Yo te escuchaba recién con el tema de la universidad. Bueno, el rector no tiene poder para desalojar la universidad. Yo no tengo poder para desalojar la vida pública. Yo sí tengo poder y debo ejercer el poder para que las empresas presten los servicios cada vez mejor y si no lo presten, la sanción o lo multo o lo le pago. Se nos acabó el tiempo. Bueno, Marcialito, gracias por venir. Gracias a todos por llamar, nos van a participar. Volvemos mañana a las 20. ¿Para qué? Para hacer de vuelta. Gracias. Chao. Adiós. Hasta mañana. ¡Gracias!